Música Los cuerpos de 5 personas aún no identificadas fueron localizados la mañana de este jueves en una brecha del municipio de Gobernista Tomatlán, Michoacán. Los cadáveres que presentaban diversos impactos de bala de los calibres 9mm y 38 Super fueron localizados a las 10 horas entre las comunidades de Las Cuchillas y 5 de Mayo, en una brecha que comunica a Bonavista con Tancitaro. Al lugar del hallazgo, tras la denuncia de los cuerpos de auxilio, acudieron policías municipales del estado, apoyados por agentes federales y elementos del ejército que realizaron el levantamiento de los cuerpos. Se presume que estas personas fueron ultimados en el mismo sitio, ya que se encontraron algunos cartuchos percutidos. Los 5 cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense, donde se les practicará la necropsia de ley y permanecerán hasta que sean reconocidos por sus familiares. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.